Cierra los ojos, respira profundo y descubre los enigmas de la mente. Déjate llevar por el Dr. Carlo Antonini y sus métodos poco convencionales. No te pierdas ningún episodio de la nueva serie original latinoamericana Sí. Todos los domingos por HBO y los martes en tu idioma por HBO2. Gracias por ver el video.